... nuestras vidas, han estado llenando nuestras vidas, han estado de repente cambiando. Muchos vinieron serios, pero ahorita están con una sonrisa en su rostro. Y qué bueno, eso solamente lo hace Jesucristo. Amén. Así que vamos a alabarle, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me llamas. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas o botas, y yo viviré. ¡Fuerte, díselo! Nada es imposible, un grito te juro. ¡Aleluya! Nada es imposible, para nuestro Dios. No viviré por lo que creo. No viviré por lo que siento. Yo sé, yo sé que, aquí conmigo estás. Yo sé que, tú eres grande Dios. Por ti todo lo puedo, por ti todo lo puedo, todo es posible. No viviré por lo que siento. 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 Yo sé, yo sé que aquí conmigo está Y yo sé que tú eres grande Conmigo todo lo que veo Todo lo que es posible, todo lo que es posible Con la fuerza que me das Cada decimo sin ver por ti Tus ojos se caen Cállate, 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 son rotas Y motiviré por fuerte misericordia Cada decimo sin ver puñetro Ahora es un buen plato Todo levanta las manos y decíselo a ver Crejo en ti, crejo en ti Crejo en ti, crejo en ti Cristo Crejo en ti, crejo en ti Jesús Crejo en ti, crejo en ti Fuente de eso Crejo en ti, crejo en ti Eso es Creja en ti, creja en ti Creja en ti, creja en ti Cristo Vamos a ver si se lo sacamos arriba En ti, en ti, en ti, Cristo, en ti, en ti, Jesús, en ti, en ti, Cristo, por ti todo lo puedo Y no es posible, por la fuerza que en ella, nada es imposible, por fin los ojos se abren Las calles son rotas, y no viviré por ser, nada es imposible En ti, en ti, en ti, en ti, Cristo, en ti, en ti, Cristo, en ti, en ti, Cristo, en ti, en ti, Cristo A su nombre, a su nombre, a su nombre, a tu vida, gloria a Dios, amén, amén Cuantos creen que el Señor es grande y fuerte a todos los hermanos así lo más alto que pueda alcanzar hermanos, que está chatito le falta tomar su techo nuestro Dios es mucho más grande, es mucho más fuerte y hay que ir a todos los poderes cuanto dicen amén lo creen o no lo creen gloria a Dios, vamos a cantárselo al Señor, diciéndole que Él es grande y Él es fuerte aleluya cantalo conmigo grande y fuerte estoy solo Dios vamos sube, no más alto grande y fuerte estoy solo Dios eres tú y Dios díselo Dios grande y fuerte estoy solo Dios vamos a hacer un fuerte grande y fuerte estoy solo Dios y es su amor y es su amor y es su amor grande y fuerte es nuestro Dios Y grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Merecido en majestad Moronando con él Y no perdona la adoración Merecido en majestad Moronando con él Y no perdona la adoración Y no perdona la adoración Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Merecido en majestad Moronando con él Y no perdona la adoración No. ¡Grande! ¡Fuerte! ¡Es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Grande y fuerte es nuestro Dios! ¡A su nombre! yo me siento una vez más porque vamos a ver un segundo especial también de los jóvenes de la iglesia así que te invito